La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Al llegar la noche es importante que reflexionemos nuestro día, entregándole a Dios todo nuestro cansancio y nuestros anhelos, así como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Himno. Tiembla el frío de los astros, y el silencio de los montes duerme sin fin. Sólo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir, tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos tuyos. 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 Somos, Señor, ese insomnio temblor de agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente, que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza. Sólo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escúchame oración. Tú, que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta de San Pedro Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo, el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanles firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendrastres a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. La oración de la noche, Padre Francisco Perdomo. Queridos hermanos, hemos orado juntos como iglesia en familia. Que tengan un feliz descanso en el Señor.